y hola amigos de youtube estamos aquí un nuevo video para ver estamos aquí en crafting and building esta vaquita que tiene una pizza bien grande ¿sabe como me preguntan? crafting and building ya actualizaron y lo que esten jugando crafting and building es que acaba de caer una tormenta entonces me mojo toda la ropa me lo tengo que quitar oh y después vi a este señor que señor tan largo lleva dos cabellos bien yo dije por qué que barrio que barrio indiano que barrio que barrio e ¡Maldito sea! ¿Dónde queda el día? Queda un poquito más alto, queda un poquito más alto, a la izquierda y a la derecha. Bueno, pues... Yo soy un aldeado. Yo soy donde tengo una aldea. Miren... ¿Si yo me pueden invitar? Yo soy donde está la aldea. ¡Pero ya te dije que no! ¡No! Señores... Este es el men... ...que parece una mier... ...antante. Vamos a sacarlo. Dije que no. O que... ...que yo no hago desastre en la aldea. Y te lo dije. Y te lo dije. ¡No me mates! Yo soy tu buen amigo. ¡Si! ¡Que va! ¡Que va! ¡Mmm! Bueno, ya matamos al pendejo que me estaba hablando. Y... Seguimos con los videos. Esperame. Seguimos con el video... Un girasol. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo tengo uno de estos... Y... Entonces me apareció... Como que se llamaba... Daniela o Pepito. ¡No! ¡No, Dios mío! Por lo que se preguntan... Mateo... Yo soy el hueso crector de todo el mundo. Aunque tengo los huesitos. Ahora... Este es mi hueso. Creo que yo tomo hueso... ¡Mendira! Y... Sigamos con el video. Vamos a tapar a este. ¡Vente! ¡No te escapes, pollito! ¡Vente! ¡Tú no te preocupes! ¡Tú no te preocupes! Porque... Yo te voy a llevar a un lugar seguro. ¿A dónde vas? ¡Vente! ¡Vente! Bueno, estoy llevando hasta poquito. No te vas a hacer nada. ¡Vente! No me dijeron. ¿No? ¡Logitos! ¡Logitos! Chicos, mate, a mi pollito, a tu, vente, con esto voy a poder regalar un sombra. Va a ser un increíble, como que el pollito se murió, no, tomemos más manzanita, vamos pa allá hijo de puta, entonces, vamos, salta ovejita, salta, si puedes usar con la lava, salta, salta, todo lo que quieras, salta, pero te va a soldar, te va a soldar, dije. Veinte, veinte, a ver, te mando ir para allá, buenos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, yo no te agarre con la cuerda, yo no te agarre con la cuerda y la rompiste, por qué, venga, no tenía por qué romperla. ¿Veinte? ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Me pate! ¡Bende! ¡Que vengas! ¡No te montes encima! ¡No te montes en mi cama porque después huele malos los ojos! ¡Después botas leche! ¡Bota leche aquí! ¡Bien! ¡Bien! Esto tiene una paliza. Dije que cuando yo te llame No te... Así que no te hagas pupi Bueno, y espero que les haya gustado el video, les quiero muchísimo like Deben muchos likes y suscríbanse a mi canal de video Chao